¡Hola a todos! Bienvenidos de nuevo al canal, hoy os traigo un nuevo vídeo de Clash Royale en el que vamos a ver el capítulo número 28 de los cofres de suscriptores Como me dijisteis en los vídeos pasados que preferíais como lo hacía antes, es decir, cofres de gigantes, mágicos, super mágicos y legendarios mezclados Pues así lo he hecho en esta vez Así que nada, para quien sale en el canal, para quien no sepa de qué va esta serie, simplemente estos vídeos los hago con vídeos vuestros que me enviáis Y yo los agrupo, los edito y los organizo y suelen quedaros bastante chulos Bueno, en el vídeo pasado os pedí 1500 likes, os voy a pedir otra vez 1500 likes, estáis apoyando mucho los vídeos últimamente de cofres de suscriptores Así que os lo agradezco bastante, así que nada, dicho esto, vamos con el vídeo Vamos a empezar aquí con un cofre super mágico y mágico, tengo apuntado de Joel Muñoz Un saludo para ti, muchas gracias por este vídeo ¡Ojo! Le sale el mago de hielo en cofre gratis Pues yo tenía aquí apuntado que iba a abrir super mágico y mágico Bueno, pues felicidades por ese mago de, ojo, un cofre de madera con cuatro cartas Ahí se hace captura normal, madre mía, vaya suerte Tenéis vosotros, bueno, a mí me ha salido alguna legendaria en cofre gratis Pero no he conseguido grabarlo, vamos a ver en ese cofre en ese segundo Ah, vale, tengo aquí apuntado que le salen tres legendarias en dos minutos Eso puede ser un buen nombre para el título del vídeo Bueno, le ha salido ya una legendaria, vamos a ir contando En el cofre de oro no hay nada, vamos a ver en ese cofre de coronas Eh, no sé en dónde estarán las dos legendarias que faltan Yo supongo que serán en el cofre mágico y en el cofre super mágico Perdonad por el spoiler Madre mía, mago de hielo en ese cofre gratis Bueno, vamos a ver en ese cofre mágico Eh, un recolector de elixir, vamos a ir contando En seis, eh, ya creo que están la mayoría de especiales Creo que faltan aún, vale Ahora están todas las especiales, vamos a ir contando un poquito Todas las comunes, ojo que si salen muchas épicas Salen cuatro épicas Hay legendaria en este cofre mágico Y le sale el mago eléctrico y la desbloquea Menudo vídeo me ha enviado Joel Muñoz No sé si lo he dicho, un saludo para ti Gracias por este vídeo Vamos a ver, vamos a ver que le sale en ese cofre super mágico Eh, no hay otra, le tiene que salir legendaria en ese cofre super mágico Porque, eh, lo tenía ya apuntado al final del todo Tres legendarias en dos minutos Bueno, pues creo que ese va a ser el título del vídeo Puede estar muy, muy bien Bueno, empieza ahí con tres venenos Tres hielos Vamos a ver Eh, tres pecas Llaman nueve épicas Han salido creo que todas las comunes Eh, han salido creo que nueve, diecinueve Creo que han salido todas las épicas Creo que han salido todas las especiales O sea que ahí legendaria Sí señor, también desbloquea el dragón infernal Menudo vídeo me ha enviado Joel Gracias por este vídeo Y nada, vamos con el siguiente Por aquí tenemos un nuevo vídeo Un super vídeo de Seba297 Fijaos la apertura que me ha enviado Cofre mágico Cofre super mágico Cofre gigante Y cofre legendario Madre mía Como estáis últimamente enviándome vídeos Muy, muy chulo este vídeo también Muchas gracias por ese vídeo Seba Y vamos a ver que te salen esos cofres Vamos a ver en ese cofre mágico A ver si suerte ya me he perdido un poquito Bueno, creo que están la mayoría de comunes No sé, no he contado mucho Vamos a ver Ahora están todas las comunes Pero faltan las épicas Vamos a ver que épicas son Tres furies Bueno, aún faltan todavía Los dos mejores cofres Que son el super mágico Y el legendario Vamos a ver que le salen 59 cartas comunes Nada más Faltan todavía comunes Las mitades especiales están más o menos Se la ha quedado hoy un poco Me ha saltado publicidad de Movicent Bueno, están todas las comunes Están todas las especiales Ojo Están todas las épicas Y legendarias En este cofre Super mágico Vamos a ver que le sale Mago de hielo La desbloquea Felicidades por ese Mago de hielo Enhorabuena Vamos a ver ese cofre legendario No sé si va a abrir ahora Los cofres gratis El cofre de coronas Abre directamente el cofre legendario Y le toca el tronco Que la desbloquea Felicidades por esas legendarias Y nada Vamos con el siguiente vídeo Tenemos por aquí Un cofre gigante De Franco Palandri Un saludo para ti Gracias por este vídeo Vamos a ver ese cofre gigante Vale, ya sabemos que en este cofre gigante No hay nada La probabilidad de legendar En cofre gigante Es bastante, bastante baja Así que nada Vamos con el siguiente vídeo Otro cofre gigante más Este de Javier Cebrián López Un saludo para ti Gracias por este vídeo Va a abrir un cofre gratis Primero Bueno, vamos a ver Mini P.E.K.K.A Horda de Pirros Así que no va a haber nada En ese cofre gratis Vamos a ver el segundo cofre gratis Como es este que he comentado En el vídeo anterior En el cofre gigante anterior La probabilidad de cofre De carta legendaria En cofre gigante Es bajita En torno a un 1,5% Entonces Yo lo considero Un cofre En el que es difícil Que te salga legendaria Así que intentando enviarme Cofres gigantes A no ser que sean Cofres chulos Pues legendaria Porque no tiene mucha emoción De ver Bueno, veo que aquí Javier se está entreteniendo En ver qué quiere que le salga Vamos a ver Si le sale alguna legendaria En este cofre gigante Tres cartas Vale, ya sabemos Que no va a salir Ninguna legendaria Porque ahora vienen Las comunes Así que nada Siguiente vídeo Vamos ahora Vamos ahora con los cofres mágicos Tengo por aquí Uno de Alejandro García Un saludo para ti Muchas gracias por este vídeo Creo que se va a comprar La oferta Le tienen que salir 3 épicas Y 19 especiales Se va a comprar Creo que la oferta De arriba O lo tiene No, tiene ahí Para desbloqueado Por el ciclo Le ha salido He visto un cofre gigante Un cofre épico Y un cofre mágico Bueno, vamos a ver Qué quiere que le salga Quiere que le salga Un minero Bueno, puede estar Bastante, bastante bien Vamos a ver Qué más quiere que le salga No he visto Las cartas legendarias Que le faltaban Abre ahí ese cofre mágico Vamos a ver Si tiene suerte De alguna carta legendaria Por el momento Salen solo 21 comunes Faltan todavía 3 especiales No tiene muy buena pinta Han salido más o menos En la mitad de comunes Creo que están En la Todas las comunes Todas las especiales Pero faltan en mi casa Que son 3 coles Así que Siguiente vídeo Otro cofre mágico más Este es de Bruno García Un saludo para ti Muchas gracias por este vídeo Va a abrir primero Ahí unos cofres gratis Vamos a ver si tiene suerte Uff Llevaba 3 cartas Pero le han salido 2 gemas Así que no hay nada En ese cofre Bueno Va a abrir el cofre de coronas También ahí Vamos a ver si hay suerte Es difícil Que te toque una carta legendaria En un cofre gratis Y lo grabes A mi me ha salido alguna Pero no estaba grabando Evidentemente Bueno también va a abrir Los cofres Ojo que este cofre de plata Lleva 3 cartas Ojo Ojo Vale sale épica Uy si hubiera salido legendaria Sería el primer vídeo De legendaria En cofre de plata Que veo Nunca he visto Un vídeo de Un cofre de plata Con legendaria Un vídeo vale Captura si que he visto Bueno ahora si Perdón Ahora si que si Vamos a ver Ese cofre mágico Que tiene ahí Para abrir Vamos a ver que le sale Bueno empezamos ahí Con un colen de hierro Nada más 25 comunes Ojo que puede estar bien Este cofre Han salido todas las comunes Ojo Que han salido 8 especiales Faltan más o menos la mitad Sale una épica Ay que lástima Salen todas las especiales Pero faltan 2 o 3 épicas Son 2 pecas Así que nada Siguiente vídeo Tenemos por aquí Otro cofre mágico De Rida Un saludo para ti Muchas gracias por este vídeo Se va a gastar ahí 4 gemas En desbloquear Rápidamente Ese cofre mágico Vamos a ver que le sale 6 flechas Vamos a ir contando un poquito Han salido La mitad más o menos De comunes Creo que han salido Todas las especiales Ojo Ojo que legendaria Le sale Dragón infernal Y ya desbloquea Enhorabuena por ese dragón infernal Así que nada Vamos con el siguiente vídeo Vamos ahora con otro cofre mágico Más Y un legendario De José Games Un saludo para ti Gracias por este vídeo Vamos a ver que le sale En ese cofre mágico Creo que han salido ya La mayoría de comunes Ojo Ojo que están todas las épicas Hay legendaria En este cofre mágico Vamos a ver que le sale Le sale el cementerio Para mejorar Al nivel 2 Felicidades Y el cementerio Como sabéis A mi me encanta Y bueno Vamos a ver ahora Que le va a abrir también Ese cofre legendario Por 500 gemas Que se va a gastar Vamos a ver si tiene suerte Y le sale Alguna carta Que desbloquee Eso que mola Vamos a ver Lo abre ya Y le sale El tronco también Para mejorar Al nivel 2 Así que nada Siguiente vídeo Tenemos por aquí ahora Un cofre de super mágico De Alexis Rojas Un saludo para ti Gracias por este vídeo Vamos a ver que te sale En ese cofre super mágico Empezamos ahí Con poquitas comunes Bueno Han salido ya Me he perdido Ya me he perdido Han salido creo que todas No lo sé Es que no sé De que arena es este cofre Le sale el saboso de lava Y la desbloquea Felicidades por ese saboso de lava Un saludo Alexis Y nada Vamos con el siguiente vídeo Tenemos por aquí Otro cofre super mágico Más de Miguel Isaac Un saludo para ti Gracias también a ti Por este vídeo Vamos a ver que te sale En ese cofre super mágico Vamos a ver Unos segundos Se está entrando al juego Vamos a ver Vamos a ver Que sale en este cofre super mágico De momento Llevamos una buenísima racha De legendarios En este vídeo De cofres de suscriptores Vamos a ver Están en el clan Para suscriptores No sé si se irá o no Bueno vamos a ver Se va a gastar ahí 7 gemas Vamos a ver Ahí lo abre ya rápidamente Le sale ya Hay oro evidentemente Y salen 73 Pandillas de duendes 29 montapuercos Faltan todavía bastantes comunes Y especiales Vale Están todas las comunes Y creo que la Ahora Ahora están todas las especiales Están todas las edépicas Con lo cual Hay legendaria en este cofre Super mágico Vamos a ver Que le sale a Miguel Isaac Vamos a ver Le sale El cementerio Para mejorar al Ibetov Gracias por este vídeo compañero Vamos con el siguiente Vamos ahora con 3 cofres legendarios El primero es de Jairo Gutiérrez Márquez Un saludo para ti Gracias por este vídeo Le ha salido por el ciclo Vamos a ver Que legendaria Le sale en ese cofre Están 2300 copas O sea que No creo que tenga Todas las legendarias Así que hay probabilidad De que desbloquee alguna Que eres el mago eléctrico Gran elección Eres de los míos Así que vamos a ver Que le sale Le sale la princesa Que la desbloquea Y no está nada nada mal Felicidades por esa princesa Vamos con el segundo cofre legendario Tenemos el segundo cofre legendario Por aquí De Sebastián Solarte Un saludo para ti Gracias por este vídeo Lo abre rápidamente Y le sale el dragón infernal Para mejorar en directos Enhorabuena Por ese dragón infernal Como sabéis No es la mejor legendaria Pero bueno No está nada nada mal Vamos con el siguiente Otro cofre legendario Este es el último De Trincho Arts Un saludo para ti Gracias por el vídeo Vamos a ver Que quiere que le salga Visto que tenía el saboso ahí Vamos a ver Creo que se va a gastar No, está por el ciclo Vale Le ha tocado el cofre legendario Por el ciclo Lo abre rápidamente Y le toca otro saboso Y le hago para mejorar A nivel 2 Así que Felicidades por ese saboso En nivel 2 Dependiendo de las copas En las que estéis Podéis ir bastante bien Así que nada chicos Hemos terminado con los vídeos Vamos ahora con unas capturas Bueno Como sabéis Al final de cada vídeo De cofres de suscriptores Intento poner algunas capturas Bueno pues Ya no me envíéis más capturas Ni más vídeos Estoy saturadísimo Y nada Os las pongo estas Porque las tengo Hace mucho tiempo Y si que las aceptaba antes Así que ahora no voy a decirle A la gente Que no las voy a poner Las voy a ir poniendo poco a poco Así que listo esto Vamos a empezar aquí Con una primera captura De Enrique García Le sale el saboso de lava En cofre de coronas Un saludo para ti Tenemos una captura Más de Un leñador En cofre gratis De Ignacio Stoll Felicidades por esa legendaria Tenemos aquí Una captura más De Iker Jorge Le sale en cofre de coronas El tronco Felicidades por ese Tronco Por esa legendaria Tenemos una captura Más aquí De Leñador En cofre de oro De Josu Bilbao También Felicidades por esa legendaria Un saludo para ti Tenemos aquí Una captura más De Juan Techeira Le sale el mago eléctrico En cofre de coronas Un saludo también para ti Juan Una captura más De Luis Pablo RF Le sale el mago eléctrico En cofre de coronas Me encanta ese mago eléctrico Un saludo para ti Luis Pablo Y tenemos Otra captura más De Miguel Vizcarro Le sale aquí Un mago eléctrico En cofre de coronas Que lo tiene recortado No se porque Me lo habrá enviado así Bueno pues no pasa nada Vamos a ver La última captura Que tenemos por aquí Que es de octivo Le sale también Un mago eléctrico En cofre gratis Un saludo para todos Gracias por las capturas Gracias por los vídeos Y nada chicos Hasta aquí el vídeo Yo espero que os haya gustado Como os he dicho en la intro Dejad ahí un like Porque a los 1500 Intentaré ir publicando Otro vídeo de cofres De suscriptores Que veo que los estáis Apoyando bastante Quería recordaros también Que os podéis suscribir Al canal para más vídeos Que podéis seguirme En Twitter En Instagram Y los enlaces En la descripción Y nada chicos Nos vemos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!